¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas a La Dosis, el refuerzo contra la desinformación. El día de hoy presentamos En Libertad. Julian Assange, el fundador de Wikileaks, quien desnuda ante el mundo las prácticas abominables de los gobiernos de Estados Unidos y de muchos otros países, está libre ya. Tras años de persecución y más de cinco años de permanecer injustamente encarcelado, por fin pudo abandonar la prisión londinense de Belmarsh y abordar un avión hacia su natal, Australia. Para volver a la libertad, el periodista debió llegar en secreto a un acuerdo con Washington, en el que asume haber infringido la ley de espionaje al obtener y publicar en Wikileaks documentos clasificados de Estados Unidos en 2010. El gobierno de Washington cubrió la formalidad jurídica mediante un acuerdo para que el informador se declare culpable solo por un cargo de espionaje de las 17 imputaciones que enfrentaba por parte del Departamento de Justicia estadounidense, que implicaría una pena máxima de 10 años, de los cuales Assange ya había cumplido más de la mitad. En el curso de lo acordado, debió presentarse ante una corte de Saipan, en las Islas Marianas del Norte, una base estadounidense situada cerca de Australia, con lo que la persecución en su contra cesará de manera definitiva. El prolongado acoso, que empezó en diciembre de 2010, fue en realidad una venganza de la Casa Blanca, entonces ocupada por Barack Obama, por las revelaciones de Wikileaks al mundo. En ellas, el gobierno estadounidense, prototipo de la democracia occidental, quedó exhibido como perpetrador de crímenes de guerra e injerencistas en Pitermo. Por esas revelaciones, fue también encarcelada la ex militar estadounidense Chelsea Manning, quien pasó 7 años en prisión. El ejemplo de Assange y de su organización, alentó un ciberactivismo de investigación y denuncia, que tendría su siguiente gran exponente en Edward Snowden, un ex empleado de la CIA y de la Agencia de Seguridad Nacional, que protagonizó un nuevo ciclo de revelaciones escandalosas sobre el carácter delictivo del mayor imperio del mundo y de países aliados en materia de espionaje masivo y global, en prácticamente todo el mundo. En la lista están sus aliados Australia, Canadá, Reino Unido y Nueva Zelanda. La implacable persecución contra Assange no iba dirigida contra un espía, pues nunca lo fue, sino contra el mayor protagonista y exponente de la libertad de expresión y del derecho a la información en la época actual. Y esa persecución exhibió la naturaleza autoritaria, represiva y mendaz, no solo de Estados Unidos, sino también de gobiernos como el sueco, que igualmente se dicen demócratas y defensores de los derechos humanos. El sueco, que colaboró inicialmente en la cacería contra el fundador de Wikileaks al inventarle acusaciones por delitos sexuales con el propósito de detenerlo para darle a la superpotencia tiempo para procesar un pedido de extradición. El del Reino Unido, que lo mantuvo encarcelado sin más motivo que complacer a Washington. El de Francia, que le negó el asilo. Y el de Ecuador, cuyo expresidente, Lenín Moreno, traicionó los principios elementales del asilo al pedir a la policía londinense que desalojara a Assange de su embajada, después de que el australiano había permanecido refugiado en ella durante siete años. Assange creó en 2006 un medio de comunicación sin fines de lucro al que llamó Wikileaks, en el que publicó más de 10 millones de documentos clasificados proporcionados por fuentes anónimas. Estados Unidos se encontró de pronto con un medio que revelaba los más oscuros secretos filtrados desde el Pentágono sobre sus operaciones en Irak y Afganistán y sobre su manejo de la cárcel de Guantánamo, además de correspondencia confidencial del gobierno y sus embajadas en todo el mundo. Wikileaks tocó techo en 2010, con la publicación de un video de 39 minutos en el que se podía ver como un helicóptero de las tropas estadounidenses disparaba contra 12 civiles iraquíes. Entre las víctimas figuraba también el fotógrafo de la agencia Reuters, Namir Nur-el-Din. Dos meses después, Assange publicó más de 90.000 documentos desclasificados sobre la guerra de Afganistán. Las imágenes demostraban las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de la intervención militar en el país asiático. Wikileaks sacó a la luz, entre otras cuestiones, la corrupción del gobierno de Kabul, apoyado por Occidente, y cifras de muertos más elevadas que las que defendían las autoridades estadounidenses. Precisamente en 2010, cuando Wikileaks alcanzó su mayor popularidad con sus filtraciones explosivas, Suecia reclamó la detención de Assange por dos acusaciones, una por la violación de una mujer y otra por acoso sexual, durante una visita a Estocolmo para dar una conferencia. Esos cargos serían abandonados con el tiempo. Assange negó la veracidad de ambas acusaciones, pero tuvo que purgar un arresto domiciliario en la Casa Rural Inglesa de un amigo y colega, hasta que en mayo de 2012, el Tribunal Superior de Londres accedió a su extradición a Suecia. En junio, ante el acoso al que estaba siendo sometido y para evitar su extradición, Assange se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres, donde estuvo siete años durante el gobierno de Rafael Correa. Con la llegada al poder de Lenín Moreno, Ecuador dejó de darle asilo a Assange. Fue detenido por las autoridades británicas el 11 de abril de 2019. En septiembre de 2021, una investigación de Yahoo News denunció que la CIA planeaba secuestrar o incluso matar a Assange en la Embajada. Esa denuncia fue confirmada por Christine Hafson, quien sostuvo que la investigación de Yahoo News no fue desmentida por nadie y fue incluso confirmada por el exdirector de la CIA, Mike Pompeo. El 23 de mayo de 2019, la justicia estadounidense, que ya lo acusaba de piratería informática, lo acusó por otros 17 cargos en virtud de las leyes antiespionaje. Assange se exponía a hasta 175 años de cárcel. El 24 de febrero de 2020, la justicia británica empezó a examinar la solicitud de extradición estadounidense, que fue postergada debido a la pandemia de COVID-19. La esposa de Assange, la abogada Stella Morris, advirtió que entregarlo a Estados Unidos desembocaría en una pena de muerte. El 4 de enero de 2021, la jueza británica Vanessa Baraitzer rechazó la solicitud estadounidense, considerando que las condiciones de encarcelamiento en ese país podían conllevar un riesgo de suicidio. La justicia británica decidió mantenerlo tras las rejas. En diciembre de ese año, el Tribunal Superior de Londres anuló el rechazo a la extradición al considerar que Estados Unidos había brindado garantías sobre el trato que le sería brindado al fundador de Wikileaks. El 26 de marzo de este año, los jueces británicos pidieron a las autoridades estadounidenses que garanticen que Assange podría acogerse a la primera enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión y que no sería condenado a la pena de muerte. Pero las garantías presentadas por Estados Unidos en el primero de los puntos no lograron convencer a los magistrados del Tribunal Superior Londinense. El 9 y el 10 de julio se esperaba examinar el recurso de Assange contra su extradición hacia Estados Unidos. Pero el acuerdo a que llegó con sus perseguidores puso fin a una tormentosa novela que duró casi 14 años. Assange defendió en todo momento que las informaciones reveladas en 2010 sirvieron para dar a conocer crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos. Y no mintió al desnudar al príncipe. Logró que sus llagas quedaran ante los ojos de toda la humanidad. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a nuestro video. Si quieres estar al tanto de esta y otras noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp periódico desde abajo y suscríbete a nuestros mensuarios impresos y digitales. Le Monde Diplomatique y desde abajo.